Impresionante la cantidad de instaladores que instalaste acá. Yo creo que podemos ir pidiendo una pizza para que algo salga de una hora tardía. Si me permiten, comienzo con una pregunta. ¿Vos planteaste el tema de la industrialización y quiénes puede alegrarlo? Y planteaste el material ese camino correctamente, que no son las pymes, que no son las multinacionales. Probablemente no son las grandes empresas porque apenas pueden se convierten en multinacionales. Pero planteaste también que sería el Estado en última instancia. ¿Por qué no el Estado en última instancia? Depende de los sectores. Depende de los sectores. Porque yo creo que el Estado tiene que participar primero teniendo un buen diagnóstico acerca de cuál es el diseño industrial, cuáles son las trayectorias que hay que transitar para alcanzar esta búsqueda de una mayor homogeneidad productiva. Y tiene que identificar a las empresas y ponerlas a trabajar, generándoles los incentivos y la capacidad disciplinar. Dora, pero yo sinceramente, así como veo que hay sectores donde el Estado no puede dejar de estar, y que fue un retroceso terrible de los 90, lo que se hizo en materia de privatización de los recursos energéticos, de nuestra línea de bandera, del agua. Y celebro haber recuperado la capacidad de diagrama y de administrar al servicio de ferrocarriles en Argentina. Creo que, y celebro, y celebro, y celebro que los laboratorios públicos hoy estén en el centro de la discusión acerca de cuál va a ser su rol en la producción de determinadas productos que no son objeto de interés del sector privado, pero sí que son necesidad estratégica de la política de salud de los argentinos y de la región. Yo no sé si, vos me lo preguntás y te digo casi intuitivamente, creo que no tiene que ser un estado productor de todo. Creo que el sector privado y el sector privado de la Argentina, en algunos, en muchos casos de empresas pymes, de empresas pequeñas y medianas, yo tuve la suerte de conocerlas por haber estado en el Banco Nación, si no hubiera ido a partir de los foros de la Unión Industrial de Cerca no hubieran aparecido, pero están con esfuerzo, invierten, reinvierten, aisladas, sin ningún tipo de articulación. Me parece, Eduardo, que lo que a priori habría que plantearse es un buen diagrama de lo que tenemos y lo que podemos, lo que aspiramos a construir. ¿Cuáles son los jugadores? Y bueno, en todo caso, ¿cuál va a ser el rol del Estado? ¿Cuáles son, además, involuntarismos? Hablando con Mariano La Plana y la vez pasada sobre el tema de la industria automotriz en Brasil, una de las grandes preocupaciones de la Argentina es qué hacemos con la industria automotriz, absolutamente transnacionalizada, con un coeficiente de importación enorme, parte del problema del desequilibrio industrial que tiene la Argentina, pero ¿cuánto más se puede forzar una integración nacional? partes, ¿qué partes dentro del contenido local? ¿Y cuánto vamos a tener que convivir con el desequilibrio? Eso es parte de la planificación, saber que hay sectores que van a tener desequilibrio, pero en contraparte generan, en términos de empleo, de efectos multiplicadores sobre otro entramado de proveedores, efectos industrializantes. Eso también hay que tener como un buen emotivo. Yo, la verdad, no me da pudor avanzar en algo que creo que es lo que hay que estudiar. Y cuando uno mira las trayectorias de otros países que avanzaron, aún con otras diferencias, la verdad que emular el caso del estudiante asiático con regímenes totalitarios, con disciplinamiento salarial, creo que nos estaríamos equivocando. Pero sí, ¿cuál ha sido el rol del Estado en términos de disciplinamiento del sector privado de pago y de zanahoria? Y ver, a priori no digo que no, pero también creo que si uno plantea este diagrama de industrialización con el rol de las industrias básicas, yo les cuento, a mí me tocó desde el Banco Nación analizar el proyecto de financiamiento para la instalación de una planta de producción de chapa ancha, de chapa naval, que es el grupo Beltrame, que se instalaba en Villa Constitución. Ahora, obviamente el Banco Nación no tenía capacidad para analizar el proyecto de desembargadura, lo hicimos analizar por el INTI, y la verdad que era un proyecto muy virtuoso, muy virtuoso, porque primero le metía una cuña a lo que era el monopolio productor y borrador en la Argentina de la industria siderúrgica, porque recuperaba la capacidad productiva que habíamos perdido con Somisa, etc., etc., y la privatización de Somisa. Pero fue alarmante advertir el rol de Chin a la hora de bastardear ese proyecto. Y no solamente de tratar de que no ocurriera, de comprarlo, de tratar de decir, bueno, trabajemos oligopólicamente con la empresa de Brasil. Entonces, y si no me preguntás, creo que se perdió una oportunidad de haber tomado eso como un caso testigo, una empresa extranjera, ¿por qué? Porque estaban desmontando equipos con toda la crisis europea, que se lo podían traer acá, con un mercado, con potencialidad exportadora. Y bueno, yo creo que ahí apareció un actor. Y que se requería, se requería de una acción articulada en términos de abastecimiento, de la energía que no le llegaba a tiempo, del financiamiento, etc. Ahora está en convocatoria, creo. Sí, creo que es que incluso Argentina compró en los 70 equipos para nominar Chapa Ancha, Chapa Naval. Que quedaron arreglados. Sí, era el transamíaco. Es aquí, es aquí. Sí, todavía hay preguntas. Sí, bueno, no sé si se escucha. Excelente, realmente muchísimas gracias, muy iluminadora. Ahora una pregunta, digamos, el factor político es fundamental. Y mi pregunta es, ¿cómo se enlaza el factor político con el enorme déficit legislativo que tenemos en todos estos temas? Seguimos teniendo la ley de inversiones extranjeras de Martínez de Dios más cabalos. Seguimos teniendo la ley de actividades financieras de la dictadura. Tenemos todos estos tratados bilaterales de inversión. Hay cosas que no nos podemos sacar de aquí. Hay una diversión, la Organización Mundial del Comercio. Hay una serie de elementos. Pero, ¿cómo hacer para que esta temática entre en la discusión política, sobre todo en un año como este? ¿Por qué está ausente totalmente? Y esa es la pregunta. Efectivamente, si uno analiza desde una perspectiva histórica el achicamiento de los grados de libertad para hacer política industrial, este proceso de financiarización que se da desde mediados de la década de los 70 donde las experiencias del Cono Sur y Argentina en particular fueron los mejores alumnos dentro de esta lógica. El condicionante viene como un trabajo de pinza. Por un lado, lo que significa el peso del endeudamiento externo y el ahorro y el excedente que se filtra al resto del mundo y que quita capacidad de acumulación interna. Pero, por el otro lado, todos los acuerdos internacionales, ya sea los de la OMC, pero también los TBI, los famosos TBI. Esta es una de las discusiones que hay que dar hacia adelante. Que hay que dar hacia adelante en su momento cuando yo estuve en la Cámara de Diputados e intentamos impulsarlo. No hubo mucha comprensión acerca de la importancia. Sabiendo, por ejemplo, que Brasil no firmó ningún TBI. Entonces, mi propuesta era, bueno, firmemos, armemos, hasta después del Banco Central, armemos un TBI Mercosur. Un tratado de la TBI de inversión donde pongamos nosotros las condiciones para invertir dentro de la región pensando en complementariedades, etc. Pero estas son las cosas que efectivamente hay que discutir. Porque los grados de libertad son reducidos, pero todavía existen requisitos y muchos. Le diría que en la cuestión científico-tecnológica una cosa que a mí me llamó la atención es advertir que todavía no hay mucha regulación que inhiba a los estados transferir recursos o promover los esfuerzos en investigación y desarrollo. Esto es algo importante. Así como creo que uno lo ve desde el punto de vista positivo, también veo con preocupación cómo crecientemente hay interés en los acuerdos internacionales de integración que se está planteando, por ejemplo, con la Unión Europea o que se discute en el ámbito del G20, de los empresarios para participar en igualdad de condiciones en los procesos de licitación e infraestructura de nuestros países. Entonces, esto que sabemos que el desarrollo de infraestructura tiene que ser un factor fundamental en la industrialización hacia adelante, tenemos que estar muy atentos que no aparezcan estas letras chicas que se firman muchas veces en los acuerdos que realmente condicionan la soberanía para aprovechar esos efectos industrializantes. O sea que, yo estoy de acuerdo que estos son los temas centrales, que esta es la brecha, no es ni la brecha fiscal, no hay problema con la brecha fiscal, es financiable, el sector público en la Argentina, en el equilibrio, es absolutamente financiable. Es la brecha externa que detrás tiene la brecha productiva. Esa es la brecha que hay que completar. Esa es la brecha que hay que completar. Para el cual todos los instrumentos, por eso pienso que no es una política industrial, es una política orientada hacia la industrialización, donde si nosotros decimos vamos a hacer cobertura en salud con tal vacunas obligatorias, bueno, ¿dónde las vamos a producir? ¿Cómo planificar el proceso de sustitución? Los ferrocarriles, bueno, los trajimos ya de mano, bueno, hacia adelante. ¿Cómo vamos a planificar la industria ferroviaria en la Argentina? Cada decisión de política en salud, en educación, en infraestructura, tiene impactos industrializantes que hay que asimilar, que hay que conducir. No es solamente la política que hay que implementar en pequeños. Bueno, como siempre un extraordinario, yo no soy de hablar mucho en estas reuniones que vengo siempre, muchas gracias por la invitación, pero hoy como bueno, plantea la posibilidad, como siempre un extraordinario, quería parar, porque me gustaba, porque me gustaba, fue un extraordinario, me gustó escucharla, sobre todo porque sus caracterizaciones se enuncian en una mirada realmente multidisciplinaria, es decir, aborda cuestiones de economía, cuestiones de sociología, cuestiones de desarrollo. Yo quería, nada, decirte solamente dos cosas. La primera parte, disculpe la autoreferencia, me provocó un proceso de identificación muy grande. Yo trabajé 15 años en una corporación de esas características que usted mencionaba. Y efectivamente, trabajé durante la convertibilidad y después de la convertibilidad. Y durante la convertibilidad y después de la convertibilidad, todos los procesos de desarrollo interno, entre comillas, que llevábamos, nuestro principal enemigo, entre comillas, era el director financiero. Quiero decir con esto, la condición de financierización internacional crea un determinante en la asignación de la rentabilidad como usted lo menciona, que desincentiva el proceso de innovación tecnológica. Esto es algo que, si no existe claridad en el liderazgo político y salimos de las frases hechas y lo comprendemos como usted lo acaba de plantear, vamos a caer en muchísimos errores de creer que algo va a suceder porque lo vamos a decir así. La otra cuestión es, tomando algunas cosas que decía el doctor Gómez, es algo que queremos, es algo que no lo podemos obviar. Como dice el doctor Gómez, se trata de cómo cumplir una posición nacional a partir de comprender esa lógica de globalización. Quiero decir, el capital tradicional está acá y hay que darse algún tipo de política que pueda comprender estos recesos. Y la otra parte, para no ser muy largo, que tiene que ver con la cuestión de la política científico-tecnológica. Y quiero establecer un parangón con lo que usted vive en un sitio sociológico, que trabaja con el tema de la política científico-tecnológica, con un amigo común nuestro. Y quiero decir una cosa, quiero plantear un parangón. Así como la heterodoxia económica tiene el problema de sentir que no logra, no ha logrado, a pesar de todos los resultados que hemos experimentado, contribuir a la transformación del sentido común, expresión gramsciana maravillosa, en la convención de la ley del Estado, del proyecto, y tenemos esta cosa, que en materia de política científico-tecnológica nacional, todavía tenemos el problema de las falsas dicotomías que usted mencionaba, pero fundamentalmente lo que tenemos es cierto efecto de fetichismo de creer que, entre nosotros, digamos, de creer que unos logros de indudable resultados han creado una transformación estructural en el sistema. Esto no es así, usted lo acaba de mencionar, el ingeniero lo menciona y se lo reconecta. Si esa ecuación del 70-30 en la delegada nacional, que es el producto final de la política científica-tecnológica, no inicia un proceso de renovación, el sistema es inviable por más beneficios que tengamos de la política científica-tecnológica. Quería decirle esto y por esta invitación a... Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tratemos de ser resumidas y por... Pero más que siempre... Pregunta. Se ve mucho. Yo no escucho la palabra pero no lo problema es que finalmente es que me parece que en ese problema o en ese tema se habla medio. Y se me ocurre que acá es que claramente no funciona. En un momento se ha parado y se ha empezado. ¿Quién más? No funciona. Yo creo que ahora es realmente legado a quién manda. Y creo que no vamos a producir un desarrollo en lo industrial o un verdadero concepto de desarrollo en el nombre de integración en la red social, etc. Si no lo vinculamos fuertemente a lo científico si no tenemos una acción no solo planificadora sino investigativa para elaborar estrategias que nos orienten hacia esas concepciones y si no se lo apoya políticamente y culturalmente. Una de las cosas que puedo recatar yo con mucha gente que hablo no tiene que tiene conocimiento de determinadas cosas que incluso cree ser ciudadana del mundo. Evidentemente el fenómeno de lo que significa la industria y la ciencia y la tecnología la idea de la mayoría es que eso se contra afuera aunque no lo diga. Yo creo que hay que operar culturalmente sobre la industria y me parece muy importante lo que dijo el caballero evidentemente en este tiempo no hemos ido a tomar las bases del problema si hemos superado la realidad tratando de revertirla pero lo que se ha hecho en la parte industrial es muy poco para poder sustentarlo en un proceso verdaderamente que se instale en otro marco. me parece es simple creo me gustaría me parece que hay que ponerlo político hay que poner el conocimiento hay que vincularse de los científicos hay que comunicarlo pero lo que pasa es que lo que hay que reconocer es política pero nosotros no podíamos estar dando esta discusión tan fantástica que estamos dando si Néstor y Cristina no hubieran encarado desactivado el principal la principal restricción de la deuda externa y si Cristina frente a la psicopatía de los fondos buitres y los buitres locales no se hubiera plantado y dijo no esto no vamos a poner en juego el proceso de 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 saneamiento en materia financiera miren yo estaba para otra reunión estaba mirando los datos de el balance de pagos de América Latina y el de Argentina y hay una hay un componente importante en el balance de pagos de América Latina que en Argentina la experiencia ¿qué es este? datos de ese par porque no es inversión externa directa no son utilidades no son servicios de la deuda ¿qué es? y es retribución a inversiones de portafolio ¿qué es? la retribución a los capitales especulativos es una partecita más grande en el desequilibrio externo de América Latina que el de pago de intereses Argentina no la tiene Argentina no la tiene entonces yo creo que esto yo quise ser descarnadamente optimista pero no para que nos bajoniemos la idea es que podemos estar dando una discusión porque hay un terreno fértil y lo peor que podemos hacer a partir de la aparición de las manifestaciones porque tampoco es un desequilibrio externo a ver tenemos cero un punto por cierto desequilibrio externo está bien creciendo poquito frente a tres cuatro puntos del resto de América Latina es algo financiable el problema que uno advierte políticamente y claramente por lo que tenemos enfrente en materia de oposición es que la tentación enorme es en volver a caer en la lógica de la financiarización este es el peligro enorme que tenemos entonces obviamente yo creo que desde el punto de vista de las perspectivas de la Argentina son fantásticas y existen condiciones y un terreno absolutamente fértil para que se pueda profundizar este proceso ahora profundizar este proceso requiere más estados más cepo como dicen y no dólares para todos requiere más control sobre la renta la renta agropecuaria y menos y ahí entonces es importante la cuestión política la cuestión de la militancia y el encarecimiento político pero yo creo que hoy por hoy podemos darnos este debate con cierta comodidad para desenvolver estos desafíos después veremos quién los personaliza y quién los lidera y todo como hacen eso porque también no pero pero creo que sabiendo que existen condiciones objetivas para poder escalar ¿no? Sí ¿se podrá hacer un bárrafo sobre el tipo de cambio y desarrollo industrial? ¡Ah! ¡No! Un bárrafo para algunos soy una traidora la causa de las devaluacionistas no porque esto es el tema el tema cambiario cuando uno mira cuando uno mira este proceso de primarización de América Latina vis a vis el proceso de la Argentina lo que lo que aparece como un dato distintivo entre otras cosas es la política cambiaria por más que digan que Argentina tiene el tipo de cambio atrasado etcétera etcétera cuando uno lo compara con la mayoría de los países de la región por más que tuvieron mucha menos inflación que la Argentina en términos en términos reales Brasil aún después de esta devaluación está mucho más atrasado pero está el tipo de cambio en la Argentina tengamos en cuenta que arrancamos con 3.50 por dólar en el año 2003 el real y el peso argentino ahora el real está en 3 el peso argentino está casi en 9 entonces esto creo que es importante tenerlo en cuenta en la mirada de largo plazo el tipo de cambio permanentemente la moneda permanentemente apreciado es un condicionante para el desarrollo pero también hay que tener en cuenta que la apreciación real del tipo de cambio no es lo mismo que ocurra por un régimen de metas de inflación que dice bueno uso el tipo de cambio para disciplinar los precios que una pérdida de competitividad del tipo de cambio porque crecen los precios internos fundamentalmente porque hay puja distributiva porque crecen los salarios quiero decir no es lo mismo no es lo mismo y creo que hacia adelante yo sigo manteniendo que un país que tiene que encarar la industrialización no puede necesitar la apreciación cambiaria como política antiinflacionaria como es lo que ocurre en la mayoría de los países de América Latina pero creer que la devaluación sobre todo la devaluación en un mundo donde el comercio mundial es la mitad de lo que era hace unos pocos años atrás donde lo que se advierte y hay estudios el Banco Central hizo un trabajo con CEPAR justamente para ver cómo afectaba a quienes afectaba el tema cambiario a qué sectores productivos eran sectores industriales y fue categórica lo que mostraba era que los sectores que más se beneficiaban con la devaluación eran los productores de commodities industriales de insumos difundidos Hacienda Pechín Aluar en cambio los sectores que realmente son fundamentales para la industrialización como el sector de bienes de capital era mucho más dependiente del mercado interno entonces ojo porque sabemos que la devaluación de enero del año pasado generó estos efectos de recesión de caída de aceleración inflacionaria que lo sufrimos a lo largo del año pasado y todavía lo estamos sufriendo a pesar de las políticas contracíclicas que ha desencuerto el gobierno entonces yo creo que la discusión sobre la devaluación hay que contextualizarla contextualizarla en términos de lo que ocurre con el conjunto del mundo con lo que ocurre en las políticas de protección con lo que ocurre con las políticas de manejo cambiario del resto del mundo y con lo que ocurre con las condiciones propias de que una devaluación no se transforme en una aceleración inflacionaria que se come la inflación como ocurrió el año pasado y un achicamiento del mercado interno que es la peor de las alternativas a ver a ver yo escuché para mí un concepto nuevo que cuando mencionó el ensanchamiento de las empresas digamos hay una forma de ver la economía argentina muy sencilla que es ver la soja y la industria automotriz como los factores dinamizantes unos a favor otros en contra pero después tenemos una inmensa gama de industrias que por suerte la argentina disponía de esas industrias aún en los peores momentos que permitió a Néstor y Cristina levantar a los rossianos y ponerse a trabajar que me da la impresión de que en ese nivel se llegó a un máximo y aparece este criterio de ensanchar hacer crecer esas empresas eso es posible dentro de una digamos cuestión de temor por parte de los empresarios de invertir no invierten no toman personal Cristina misma dijo bueno basta de meter la plata en el exterior inviértanla acá o sea que las famosas pymes pequeñas empresas y todo un sector que el mismo Valle se llama la hermana pobre de la economía es muy amplio y poderoso porque permitió bajar la desocupación en una forma notable sin generar enormes déficits como el electroautomotriz es viable ¿te crees que es viable dentro del sector que eso se produzca o sea invertir ensanchar las empresas las empresas yo creo que es absolutamente posible para mí fue mire voy a ser sincera en este debate acerca de la necesidad de concentrar la economía argentina muy oligopolizada muy oligopolizada en sectores estratégicos muchos productores de bienes salario cuando decimos hay tres empresas que producen harina y repetimos si queremos encarar la cuestión de la inflación con una vía heterodoxa necesariamente hay que generar más oferta en esos sectores entonces ahí creo que uno podría pensar es necesario generar a nivel de ofertas territoriales locales regionales de alimentos y de ir desconcentrando ese entramado en determinados sectores en otros sectores en otras áreas y le digo creo que es algo que hay que yo tendría que profundizarlo hacia adelante me llamó la atención cuando cuando con mucha claridad hay autores que dicen bueno se llega a un punto donde es necesario que el Estado promueva el aumento del tamaño de determinadas empresas sobre todo para estar en condiciones de competir internacionalmente y que es fue el mismo Estado que que impulsó la la asociación entre esas empresas para ser jugadores que pudieran intervenir en otro nivel a nivel en los mercados internacionales yo creo que eso es posible y obviamente también uno tampoco tiene que ser voluntarista y saber que el PYME familiar de la Argentina el interior del país y a veces le cuesta ampliar su capital hacer incorporar a otros socios etcétera pero bueno creo que es el trabajo que con tiempo hay que encarar me parece que lo fundamental es tener primero en claro el diagnóstico acerca del entramado productivo que tiene hoy en la Argentina y donde se necesita concentrar esta idea de que porque objetivamente la Argentina hasta el año 2012 que lideró el crecimiento en la Argentina fue la sector industrial creció por encima del producto el que motorizó el mercado interno el que motorizó a los sectores de servicios ahora da lo mismo cualquier industria bueno crecimiento industrial es lo mismo que industrialización no entonces ahí me parece que hay que plantear el diagnóstico y las políticas para intervenir donde sea necesario intervenir no obviamente no va a ser en todos los sectores pero si en aquellos sectores identificados como Carlos García Olaya quiero saber lo siguiente gente que no nos quiere dice que en la como una que el día terrible es que en la Argentina no se impone la renta financiera me gustaría preguntarle si es verdad segundo que volumen tiene eso y si eso tendría algún impacto en la posibilidad digamos de industrialización yo no le contesto así directamente creo que el problema de industrialización no tiene que ver porque no existe porque no se grabe en la Argentina la renta financiera en todo caso porque ahí estábamos planteando en todo caso que es la ausencia la insuficiencia de recursos públicos para motorizar el proceso de generación de riqueza directa o indirectamente eso no supone ignorar que hay que discutir la cuestión de la estructura tributaria de la Argentina y cuál puede ser el impacto de más que la renta financiera yo creo que una de las cuestiones que está pendiente todavía son las ganancias de capital cuando estaba en el Congreso nosotros trabajamos bastante distintas alternativas de propuestas de cambio en la estructura tributaria y en realidad lo que se advertía es que en materia de renta financiera que es grabar las acciones grabar los depósitos a plazo fijo grabar las obligaciones negociables no mueve la amperilla en términos de la transversal es más después de haber estado en el Banco Central si ustedes me preguntan si es bueno grabar los depósitos a plazo fijo cuando lo que estamos tratando de desdolarizar la economía en el día que no entonces que si hay que discutir ganancias hay que discutir ganancias hay que discutir el gravamen de ganancias a los más ricos de la Argentina hay que discutir ganancias de capital que se venda una empresa en la Argentina o que se venda un banco a un extranjero y que no se pague las ganancias por esa diferencia de capital yo creo que hay cosas para discutir pero que tampoco mueven el aspecto demasiado en lo que hace la capacidad de recaudación del Estado por eso es importante el tema de las retenciones por eso es muy importante el tema de las retenciones porque lo que le ha atorrado mucha progresividad al esquema tributario de la Argentina han sido las retenciones es más me animaría a decir no me escuchas por eso no me quiere demasiado vos decís que hay que controlar también las divisas de exportación de los insumos difundidos bueno yo creo que hay que discutir no ahora porque están un poquito cayendo los precios las retenciones a las comoditas industriales ¿por qué paga retención la soja el aceite y no paga el aluminio o el acero? ¿y acaso eso no sería una fuente de recursos que después se podría devolver para la industrialización a través de reintegros y subsidios? yo creo que esta es una de las cosas porque además sabemos que las retenciones suponen un factor disciplinador de precios muy importante de precios internos entonces quizás el título de la renta financiera es importante pero cuando uno escarga no hay mucha tela para cortar lo mismo que la ley de entidades financieras es cierto hay que cambiar la ley de entidades financieras porque es una ley de la dictadura pero cuando uno mira la ley de entidades financieras no hay nada que el banco central no puede hacer con esa ley de entidades financieras que fue cambiada y cambiada lo importante era la carta orgánica la carta orgánica sí es importante porque el objeto de la carta orgánica era el objeto de la convertibilidad donde el banco central no podía hacer nada y habíamos cedido la soberanía monetaria y cambiaria y fiscal entonces cambiar el objeto y plantear que el banco central tiene que ocuparse de la necesidad monetaria financiera también del empleo y del crecimiento eso fue lo que le dio al banco central capacidad para regular tasas para aumentar el crédito etcétera muchas cosas que hay en la ley de entidades financieras no estaban en la carta orgánica se podían hacer con la ley de entidades financieras pero no se podían hacer con la carta orgánica Carlos Heller hizo un proyecto para cambiar de hecho muchas de las cosas que Carlos había planteado en su proyecto se incorporaron en la reforma de la carta orgánica ¿Lina? sí hola